... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Bueno, pues, en primer lugar... Estoy por aquí con nosotros. En primer lugar, daros las buenas tardes. Vamos a empezar. Primero pidiendo disculpas, porque, como bien sabéis, pues, ayer era cuando teníamos que haber hecho este acto, pero bueno, por tema de logística, transporte y demás, pues, no fue posible ayer. Y quiero agradeceros de verdad que estéis por aquí. Quiero agradecer a Padre Carlos, que estoy acompañándonos aquí en este momento tan importante para Pizarra, como no puede ser de otra manera a las hermanas. Gracias por acompañarnos y por ese trabajazo que hacéis durante durante tantos años, ¿no? 70 años que habéis hecho aquí. A los concejales y concejalas de la Corporación Municipal, del equipo de gobierno, diputadas, nuestra querida Mariola, siempre es un honor que nos pueda acompañar. Y, lo más importante, a todos los vecinos y vecinas del pueblo de Pizarra, que sabéis que para mí, pues, que hoy estéis aquí, para mí y para el pueblo de Pizarra, es algo importante. Algo importante porque creo que hoy, en esta calle, en calle Málaga, en la esquina con calle Alta, después de realizar distintas reformas, pues, queremos que, bueno, que nuestro pueblo, pues, empiece a recordar y a tener, pues, rincones donde, pues, la historia, y sobre todo del buen hacer y el buen trabajo que ha habido durante tantos años, pues, que se quede reconocido de por vida en nuestro pueblo, ¿no? Empezamos hace tiempo y, y aquí, puedo, puedo decir que, que nuestro querido, eh, Joaquín es el que, es el ideólogo de todo esto, junto con amigos que le ayudan y que, y que pueden, y que, en cierta manera, pues, bueno, hacen que, que podamos tener rincones, placas en nuestro pueblo, que sean emotivas, que sean importantes, que recuerden a personalidades que nuestro pueblo fueron importantes durante mucho tiempo, y que, bueno, que al final, pues, lo único que queremos es que perduren en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo quiero dar las gracias por ese trabajador que, por ese trabajo que hacéis, ¿no? Santa Ángela de la Cruz, en Pizarra, eh, es, una figura muy, muy importante para nosotros. Son 70 años los que vamos a hacer ahora en el 2025, desde que, bueno, la congregación está aquí en Pizarra. Gracias a los condes de Puerto Hermoso, de Pedro, eh, del conde de Puerto Hermoso y Domecq, y que, bueno, pues, gracias a ellos que se dieron ese espacio, lo que hoy en día, pues, para nosotros es un espacio muy bonito, que es el convento, y que, bueno, que siempre el padre Carlos habrá podido descubrir que siempre nos gusta ir a escuchar misa al convento, y se nos ponen los vellos de punta cuando escuchamos las campanas, ¿no?, de nuestro convento, ¿no? Por lo tanto, 70 años ayudando al pueblo de Pizarra, por supuesto, la congregación hace 150 años de Santa Ángela de la Cruz, de Santa Ángela de la Cruz, pero nosotros aquí en Pizarra tenemos la gran suerte, pues, bueno, gracias a esas seis pizarreñas que al principio, pues, estuvieron ahí en el convento, y que a día de hoy, pues, bueno, eh, es verdad de que estamos muy orgullosos de ellos, sobre todo del trabajo, ¿no?, de quién no ha hecho costura en el convento, quién no ha hecho deporte, quién no, bueno, pues, las actividades extraescolares, como le llamamos hoy los papi y las mamis, pues, era el convento, ¿no?, ese sitio donde, al final, pues, educaban, ¿no?, educaban a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas en esos valores, en esa educación tan importante como la que habéis hecho, y en esa labor. sin quitar, ni mucho menos, pues, esa ayuda humanitaria hacia los mayores, hacia los más necesitados, la verdad que, de verdad, que ese trabajo que hacéis, pues, es algo que el pueblo de Pizarra lo tiene que reconocer, y que hoy queremos que se quede reflejado aquí. Y, bueno, y todo esto, pues, bueno, las ideas las tenemos muchos, pero esa idea hay que plasmarla, y el arte, el arte, nuestro querido Juan José ha sido capaz, nuestro artista, que ha sido capaz, de hacer esta maravilla, que hoy vamos a poder, pues, tener en nuestro pueblo, y que vamos a poder visualizarla. Por lo tanto, Juan José, un millón de gracias, por este trabajazo que has hecho. Creo que hoy, cuando la estábamos, se estaba poniendo, hemos, muchos, los que hemos venido un poco, a ver qué era de verdad lo que se estaba haciendo, y la verdad que ha quedado algo muy, muy, muy bonito, y de una calidad excelente. Por lo tanto, yo no me extiendo más, vamos a proceder a descubrir, va, el padre Carlos va a bendecir, me ha dicho que no quería hablar, digo, bueno, ya lo que el padre, padre Carlos nos diga, pero que, que bueno, que momentos como este, después de haber cambiado ayer, después de que nos ha pasado una dana por delante, después de todo lo que ha habido, ¿no? En estos días, en estos pocos días, súper orgulloso de este momento, de que haya tantísima gente que podamos, en esta esquina tan bonita, como es, eh, la esquina de calle Málaga, con calle Alta, que nos quedaron a segunda fase del arreglo de la calle, eh, podamos hacer de este entorno, de nuestro centro histórico del pueblo, algo, pues, muy bonito, muy bonito. Por lo tanto, sin más, vamos a, a proceder a, a destapar. Un momentito. Bien. Venga, doctor. Venga, claro. Venga. Venga. Atrás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la corona de todos los santos, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Amén. El Espíritu. Al disponernos, hermanos, a celebrar este rito, en el que bendeciremos a Dios con ocasión de exponer a la pública veneración de los fieles esta nueva y noble imagen de Santa Ángela de la Cruz, conviene que, ante todo, preparemos nuestro espíritu para entender lo que significa esta celebración. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Desde todos los ámbitos nos enseña que ella encontró a Jesús en los momentos más simples, más tranquilos, pero a la vez con un trabajo inalcanzable. Lo que decía una santa también, Santa Teresita, en lo sencillo se hace lo grande. Y ella nos enseña. Dichosos los que entienden esto. Dichosos los que sufren. Dichosos los que sienten que Jesús está en su corazón. Dichosos como la madre que sintió esa necesidad de ayudar. Y eso tiene que ser pizarra. Un pueblo donde nos ayudemos. Un pueblo donde se sienta esa fraternidad, ese amor, esa alegría. Porque somos bendecidos. Los que vivimos en este pueblo, vemos todo lo que el Señor nos regala día a día. Y también, como decían, gracias a Dios, son personas que sienten el dolor ajeno. Y lo he experimentado en estos días de la dana, porque se han volcado y es lo más importante. Y eso le gusta a la madre, que trabajemos por los pobres. Que no hagamos mucha bulla, que lo hagamos muchas veces en el silencio. Yo sé que mucha gente, todos han trabajado desde el silencio con mucho amor. Pues que esto sea reflejo para cuando pasemos y la veamos, la miremos y digamos, uy, que me falta. Esta mujer nos enseña lo grande que es la vida, cómo se puede ser feliz desde lo más sencillo y humilde del corazón. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. Su oso es la alegría. Pero el camino de los impíos acaba mal. Su oso es la alegría. ¡Sálvamos, Señor, por la intercesión de Santa Ángela de la Iglesia! ¡Sálvamos, Señor, por la intercesión de Santa Ángela de la Iglesia! Fuego que enciende el amor de los coratones de los fieles. Semilla divina que produce abundantes frutos. Te glorificamos hoy, Señor, porque llenaste con los dones el Espíritu de Santa Ángela de la Cruz. Lleguen al hombre perfecto a medida de Cristo en su Espíritu, que con su palabra y ejemplo, y se entreguen totalmente al servicio a él y al de los hermanos, que cumplan sus deberes como ciudadanos de este mundo, llenándonos de Espíritu de Cristo, con la mirada puesta en la mansión celestial, donde tu, Padre, lo recibas un día para reinar con tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Eres el pueblo, que al pueblo tú te da, amén. Eres de todos y de él te sufrirás, hoy desde el cielo no dejes de mirar a tu pizarra, sobre ángeles. Hacerte pobre y con los pobres, llevándolos a Cristo, sería tu ideal. Tu vida nos llena de esperanza, nos habla de otra vida, de amor y de unidad. Eres de todos y de él te sufrirás, sobre ángeles. Hacerte casa a todos los que sufren, curando sus heridas, llevándoles la paz. Hacerte casa al niño y al anciano, al joven que desea vivir en la verdad. Eres del pueblo, yo al pueblo tú te das. Eres de todos y de él te sufrirás, hoy desde el cielo no dejes de mirar a tu pizarra, sobre ángeles. ¡Viva Santa Ángela de la Cruz! ¡Viva! Desde su cruz te llamó Jesús a crucificarte, por salvar al que no tiene su soledad sufrida, quien le acompañe y le lleve calor eterna a su vida. Sor Ángela, la iglesia en ti hoy se mira. Sor Ángela, pobres y ricos te cantan. Sor Ángela, el mundo entero te admira. Sor Ángela, la cruz en ti se hace vida. Señor alcalde, don Félix Lozano y miembro de la Corporación Municipal de Pizarra, madre y todas las hermanas de la comunidad de Santa Ángela de la Cruz de Pizarra y de Málaga, señor cura párroco de Pizarra, don Carlos Julián Román Jiménez, señor cura párroco de Álora, don Felipe Manuel Gallego Casco, concejalas del pueblo de Álora hoy aquí presentes, hermanos y hermanas mayores de las distintas hermandades y cofradías de Pizarra hoy aquí presentes también, familia, pizarreños, amigos todos. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Pizarra por confiar en mí en este encargo. Encargo con un gran peso emocional y sentimental. Por apostar por el arte monumental, la cultura y sobre todo por confiar en los jóvenes como yo que nos abrimos camino en un bonito pero complicado mundo. El día de ayer, 5 de noviembre, celebramos la fiesta litúrgica de Santa Ángela de la Cruz. Hoy ponemos en valor la figura de esta mujer, la santa andaluza que dio su vida por los más necesitados, enfermos y personas que llevan su cruz en la más íntima soledad. La estatua de Sor Ángela que hoy contemplamos en esta calle céntrica de vuestro pueblo nos recordará siempre a la que ha sido y será un recuerdo continuo y gran referente de multitud de personas. Luz y guía de todas las hermanas de esta congregación, mujeres que han elegido una vida entregada por y para la ayuda de los más necesitados. Este monumento puede ser un reconocimiento a las hermanas que desde hace años, creo que habéis dicho unos 70 años, han salido a atender a tantos enfermos desde la puerta de ese bendito convento. Ayer por la mañana, visitando el convento con el concejal de juvenismo, Joaquín, hablaba con una de las hermanas y me ha impresionado, me impresionó bastante, de la manera que hablan de la madre, como ella cariñosamente le dicen. Ahí en ella es un brillo en los ojos lleno de fe y una alegría grandísima por este día. Hermanas, para mí no hay mayor orgullo que el haber podido plasmar la efige de esta gran mujer ejemplar. Como podéis ver, se trata de una escultura de tamaño natural, un metro cincuenta de altura, que representa el retrato fidedigno de la santa andaluza por excelencia, Sor Ángela de la Cruz. Monumento en bulto redondo, modelado y realizado en bronce fundido, donde vemos a Ángela ataviada con el hábito propio de la orden, erguida con un paso al frente que representa el sí a Dios y la entera disposición a vivir una vida santa de caridad y ayuda a los más necesitados. Con manos orantes, Sor Ángela no recuerda que en la oración está Cristo y que Cristo es la salvación. Abraza la Biblia como el que abraza la fe y la cruz que es signo del cristiano y de la vida eterna. Por último, me gustaría a todos los presentes de que la primera oración que todos tengamos a esta imagen, ya bendecida, sea por todas las víctimas de esta terrible catástrofe que se ha cebado con España. Para todas esas personas que llevan ahora mismo la cruz del sufrimiento y de la angustia por sus seres queridos, oremos para que por intercesión de nuestra madre, Santa Ángela de la Cruz, sepan llevar de la mejor manera posible este difícil y doloroso momento. Le pido a la madre que nos dé a todos nosotros un corazón como el suyo, lleno de caridad, de humildad, de amor con todos los demás. Y con todo esto, muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que disfrutéis de este monumento de Sor Ángela, tanto y como he disfrutado yo, moderándola y realizándola en las cuatro paredes de mi taller. Así que, un abrazo muy grande y viva Sor Ángela de la Cruz. El Señor esté con vosotros y el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Vayamos en paz. Que tenga una buena noche en el Señor. Igualmente. Enciende la luz, por favor. ¿Puedes conseguir una foto con la verdad? No. Enciende la luz, por favor. ¿Puedes conseguir una foto con la verdad? ¿Puedes conseguir una foto con la verdad? ¿Puedes conseguir una foto con la verdad?